Grandes lectores, electores, o democracia, como decían antes los antidemócratas, democracia que no es dirigida, no es democracia, no, el pueblo es mayor de edad y sabe elegir. Y la democracia es el poder del pueblo y en la democracia el pueblo es el que manda, es el que decide y vale lo mismo el voto de un campesino del voto de un potentado. Entonces, es un llamado a que haya democracia. Y si hay candidatos que están impedidos por ley, es decir, que tienen antecedentes penales, pues no deben de ser candidatos, eso está prohibido en el momento del registro de las candidaturas, tienen que...